Ha llegado una carta, ¿saben de dónde, Nini? ¿De dónde? ¡De Punta Arenas! ¡Hasta Punta Arenas llega a la red y pueden ver! Encontrémonos en Mundo Mágico con una cartita maravillosa que dice... Hola, Magicaros, te quería contar que yo veo siempre tu programa, me gusta mucho y ojalá que nunca termine. Voy a mandarle un tremendo abrazo y beso a los mágicos del ritmo, el Polilla, Percibaldo, las Andillitas, Florencio y Flores, la familia Nobel, las hormiguitas... Y se me olvidó contarte que lo que más me gusta es el Telematch. Y especialmente tu canción, que cuando la cantas yo siento una tremenda alegría y también la canto junto a ti. Muchas gracias, mi amor, qué bueno que te guste el programa. Punta Arenas es muy lindo, ojalá que alguna vez vengas. Chao, me despido, Magicaros, me llamo Andrea y te quiero mucho. Muchas gracias, Andrea, te mando un beso gigante. Mira la fotografía. Mira, sale el perrito de Andrea. Está el perrito de Andrea que también vive en Punta Arenas. Es precioso, mandemosle un besito al perrito y a Andrea. Y la dirección rápidamente, Katy. A Mundo Mágico, Avenida General Bonilla, 6100, Loprado, Santiago. O el email de mundomágico, arroba, maydejanews.com. Tal como sale en la pantalla, anótalo para que no se te olvide. Y cómo llegar a Mundo Mágico, súper fácil. Súper fácil, solo tienen que tomar el metro y bajarse a la estación Pajaritos. Y ya estás aquí en Mundo Mágico. Vamos a una pausa y ya volvemos, no se muevan. Mundo Mágico. CC por Antarctica Films Argentina